En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, se estrena en Tuxtla Gutiérrez, Emprender desde el Arco Iris, una iniciativa ciudadana que consiste en una serie de podcasts que relata historias de vidas de mujeres LGBT+, de la geografía chiapaneca. Este podcast nace de una iniciativa que está auspiciada por PACMIC 2021, a través de la Secretaría de Cultura y de Coneculte en el estado de Chiapas, y lo que buscábamos era divulgar los derechos de las personas LGBTI, pero que también pudieran conocer las historias de mujeres diversas que están emprendiendo en muchísimos aspectos, no solo en un tema empresarial, sino desde la academia, desde los deportes, también incluso desde la literatura y desde muchos otros aspectos. Queremos que la gente pueda escuchar nuestras historias, que vea que detrás de esta bandera también existen casos de éxito. Esta serie busca recopilar las experiencias de mujeres diversas en el emprendimiento. Es un podcast en donde ellas hablan desde sus vivencias y retos, en las que emprender les ha servido para abrirse espacios dentro de la comunidad. Que existen muchas mujeres que están pues haciendo revolución desde diferentes espacios, pero lo más importante es ver cómo las mujeres diversas están viviendo en los siete municipios que tienen alerta de violencia de género en el estado de Chiapas, y qué cosas deberíamos de fortalecer para poder trabajar y mejorar nuestra calidad de vida como mujeres diversas. Este ejercicio también busca capacitar a mujeres LGBT+, de manera directa en temas de derechos de la mujer y prevención de la violencia, a partir de cursos y talleres. Creo que es importante contar las historias de las mujeres diversas, y al decir mujeres diversas abarcamos todo, o sea, mujeres trans, mujeres bi, mujeres lesbianas, mujeres o personas no binarias incluso. Y se trata de romper un poco los estereotipos, ¿no?, de estas historias que la gente comúnmente tiene, ¿no?, que piensa que todo es antro, vicios o sexo incluso, ¿no?, y se trata de contar vidas normales, vidas de gente que lucha por sus derechos día a día. Esto se realiza con la intención de quitar el ideal del emprendimiento y comenzar a puntualizar el problema de la violencia de género desde el punto de vista de la autonomía económica. Mi historia más o menos se llama la mujer más diversa, porque no solamente soy una mujer trans, sino que además soy madre, tengo hijos y entonces, pues mucha gente me taxa, ¿no?, porque incluso mi relación, pues, se pensaría que tendría que ser con un hombre, pero no, porque además de ser una mujer trans, soy una mujer, este, vi, y entonces, este, por eso estoy como, en ese concepto, ¿no?, en esa idea, pues, de una mujer diversa, diversa, ¿no?, o sea, diversa entre la diversidad. Esta serie se encuentra disponible en plataformas digitales. El resultado de este proyecto se ve materializado en un podcast y puede encontrarse en la plataforma de Spotify. Hasta ahorita tenemos siete episodios ya lanzados, así es que puedes disfrutar toda esta semana contra la LGBTfobia, escuchando uno de manera diaria, y posteriormente, en el mes de junio, soltaremos los episodios restantes hasta llegar a la presentación de nuestro e-book o nuestro libro de Emprender desde el Arcoiris, donde podrás escuchar un poco más de las historias y leer un poco más de las historias y también conocer los dibujos y toda esta arte que está detrás de toda esta divulgación de los derechos para las personas LGBTI. Para Lerta Chiapas, Erick Sandomi. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.